Seguimos avanzando con más claro A mi compa Al cuñado, a Luis Calvo Vamos a ver un corrido de antaño compadre Un corrido muy bonito Que no pase de moda compadre Se lo enviamos, se llama Centenares y Sega Si eres pobre, es muy bien Si eres rico, te trata muy bien Un amigo, sí, yo no va bien Porque padre ya no hizo ser Ahora tiene dinero de sombra ¿Cuál costa le va a dar al bebé? Todos le dicen centenares Por la joya que brilla en su fecha Ahora todos lo es diferente Y si acabaron todos los desprende No van por el gran carro del avión Y algo menos del signo de piso No persigue el tierno de abajo Pero él no deja de trabajar A los años va cada rato Y regresa con hondinidad Él reside en el tierno de arriba Y nos cumplimos de lugar Saludos para toda la gente de JTR Music Y más saluditos por aquí con el grupo WR Pocaponi Y también por Chihuahua, Chihuahua Con la mafia se llama Diné Pero él no deja de trabajar A los años va cada rato Y regresa con hondinidad Él reside en el tierno de arriba Y las dos que lo van a derogar JTR Music ¡Gracias! Y más saluditos ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Vamos a ver!